Hola, me llamo Alejandra. Hola, mi nombre es Giancarlo. Y nosotros somos... ¡Frijoles con arroz! En este nuevo canal podrás encontrar diferentes temas de tu interés. Tenemos tips de belleza, tenemos videos musicales, tenemos lugares importantes típicos de la bella ciudad de Jalapa. Subiremos videos dos veces a la semana. Yo me enfocaré en los tips de belleza y en los videos musicales. Y yo les podré hablar acerca de tutoriales de cómo diseñar material. Si eres niño, te voy a enseñar a dibujar muy, muy fácilmente. Y si eres maestro, te voy a enseñar a diseñar tu material para que puedas enseñar de una manera más práctica y más dinámica. Bueno, espero que les gusten otros videos. El día de hoy empezaremos con un video tutorial acerca de cómo dibujar figuras básicas y así aprender a hacer tu propio material o tus propios dibujos de una manera muy fácil y muy sencilla. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, vamos a empezar. Antes de comenzar, veamos los materiales que vamos a utilizar. Hojas de colores. Lápiz del número 2. Lápices de colores. Pueden ser colores variados. Un plumón negro. Yo ocupo este porque lo utilizo para remarcar las líneas. Un sacapunta, muy importante. Y una goma blanca. Bueno, aunque esta no es tan blanca, pero igual sirve. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos dibujar figuras básicas para así poder crear rostros. A partir de esos rostros podemos crear todo tipo de expresiones. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro lápiz del número 2 para poder delinear las líneas principales. Es lo primero que vamos a hacer. Y antes vamos a delimitar los márgenes. Voy a marcar una línea aquí. Y luego voy a trazar una línea horizontal hasta el otro lado. Tomando en cuenta que quede más o menos la misma distancia. Así. De este lado y de este otro. No tienen que ser grandes dibujantes para poder hacerlo. La güera no es una gran dibujante y también lo puede hacer. No me lo tendría. Con calma. Vamos a empezar. Vamos a trazar una línea vertical. Más o menos del tamaño del cual queremos nuestro rostro. Así. Tomen en cuenta que yo siempre dejo de este lado un espacio un poco más amplio y este lado un espacio un poco más reducido. Y ahora sí, vamos a trazar una especie de círculo. No tiene que ser totalmente exacto, pero lo podemos hacer de una manera sencilla. Vamos uniendo, vamos uniendo, vamos uniendo, vamos uniendo. ¿Ok? Me queda algo más o menos así. Eso es lo primero que necesitamos tener para poder crear nuestro rostro. Ahora sí, con nuestra goma blanca vamos a borrar las líneas que se encuentran en la parte de adentro, pues ya no las vamos a necesitar. Voy a borrar la línea vertical y voy a borrar la línea horizontal también, las dos. Y me va a borrar la línea vertical y voy a borrar la línea vertical. Recuerden que esta es una caricatura y podemos dar la expresión que queramos. A partir de aquí ya es cuestión de ir formando todo el rostro. ¿Sale? El cabello lo vamos a marcar así. Un lado. Otro lado. Los ojos los vamos a marcar un poquito más grandes. Saliendo de esos puntos. Saliendo de esos puntos. ¿Cómo ves, güera? ¿Sí te animas? Sí, ahorita va a ser el mío. Después, marcamos la nariz. Ya que marcamos la nariz, vamos a marcar la boca así. Así. Y vamos a marcar dientes así. Y lengua así. Para dar una expresión. ¿Ok? Hasta este punto ya tenemos lo que sería nuestro rostro. Para posteriormente delinear lo que serían las orejas. Una orejas. La otra. Y poder marcar el cuello. El cuello de este lado. ¿Ok? Ya que estamos así, vamos a marcar las cejas. Una ceja hacia arriba. Otra ceja más arriba. Para darle un poquito más de alegría. Eso es todo lo que hacemos con nuestro lápiz del número 2. El siguiente paso es utilizar nuestro marcador de color negro y delinear todas las líneas sin dejar ninguna vacía. Vamos a delinear por todo el borde para darle realce al dibujo. Dense cuenta de cómo el dibujo realza. Cuando delineamos con el color o con el marcador negro. Vamos llenando. Cada una de las líneas. Las remarcamos. Para dar una impresión. Más firme. De esa manera tiene que quedar. Y si se dan cuenta. Nos quedan líneas. Por fuera. Simplemente las borramos. Y como el marcador es indeleble. Pues no se correrá al momento de borrar. Y todo quedará. Con una apariencia mucho más limpia. Y mucho más firme. Vean. Esta línea que se sale aquí. Al momento de borrarla. No deja rastro alguno. Hasta este punto no hay ningún problema. Si se llegan a salir de la línea. Porque el marcador negro cubrirá cada uno de los espacios. Quedando de la siguiente manera. ¿Ven? Como el dibujo queda realzado. A continuación Alejandra nos enseñará. Como debemos de pintar el cabello. Adelante. Ok. Bueno. Vamos a comenzar. Recuerden que tienen que elegir los colores necesarios para cada parte del rostro. Pueden ocupar color azul, color verde, café, rosa, color carne, dependiendo de cada una de las partes de la cara. Y si se dan cuenta el cabello va tomando color. ¿Creen que como lo está haciendo está bien? Yo creo que no. Les voy a enseñar como lo tienen que hacer. Cuando queremos colorear grandes espacios, lo primero que hay que hacer es delinearlos para no salirnos de la rayita. ¿Recuerdan como nos decían en el kinder? No te salgas de la rayita. Yo no me acuerdo. Se me hace que no fuiste al kinder. Te lo brincaste. Ok. Delineamos. Y a partir de aquí, entonces sí podemos empezar a colorear. ¿Cómo se colorea? De manera diagonal. Y tomando en cuenta que tenemos espacios cortos. Espacios cortos. Espacios cortos. Espacios cortos. Espacios cortos. Sin salirnos de la rayita. Pueden combinar diferentes colores. Por ejemplo, yo voy a tomar este. Para dar otro tono. Un tono más claro. En diagonal. Y voy uniendo. Un tono más claro. En diagonal. Y así voy uniendo. Voy uniendo cada uno. De los espacios que tenemos. De los espacios que tenemos. Pueden observar. ¿Ya viste cómo lo hacemos? De manera diagonal. Siempre de manera diagonal. Porque es la forma natural que nos da nuestra mano. Y de esta manera es como queda nuestro dibujo. Recuerden que la forma de la cara va a depender de cómo ustedes tracen el círculo. Si lo hacen un poquito más ovalado, entonces la cara será más alargada. Si lo hacen un poquito más acostado, entonces la cara será más aglobadita. ¿Ok? Practiquen y no olviden que cualquier cosa dejen sus comentarios. Bueno, como pueden observar hacer un dibujo es demasiado fácil. Pero para mí no. ¿Cómo que para ti no? Para mí no me salen. A todo el mundo le salen los dibujos. Es cosa nada más de practicar. Es cosa de concentrarte. Y ponerle demasiado empeño a lo que estás haciendo. Pasa adelante tendremos diferentes formas más para que ustedes puedan realizar todos los dibujos que ustedes quieran. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós! Bye. Bye.